En el video de hoy, si de Juan García y yo, trataremos de pasarnos Minecraft, pero... Podremos crear un item mágico con el cual podremos picar más de 30 bloques a la vez Y no solo eso, sino también convertir mobs en manzanas de oro, tirar rayos o hacer explosiones Pero, ¿será que podremos llegar hasta Len y derrotar a la dragona? No olvides, 20.000 likes y comenta rayo Ahora sí, comencemos con el video Entonces amigos, ¿están preparados para pasarse Minecraft de esta manera? ¿Cuál es esta manera? Yo no escuché en la intro Es que, es que, es que, es que, amigo, no nos dice a nosotros nada Amigo, ¿verdad que nos está excluyendo de su, de su círculo de amistad? No, 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 que ahora vamos a poder lanzar rayo láser Ah, ¿qué tal si no? A ver No, 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 no Tendremos que craftear un objeto para poder obtener los ojos así preciosos No te creo, yo no escuché al Dani editor decirlo ¿Tú lo escuchaste para crecer? Tendremos que craftear el objeto para poder pasarnos Minecraft Pero nuestros ojos van a ser así bonitos, preciosos Y van a convertir todos ciertos objetos en otras cosas Tenemos que iniciar con lo básico, amigo, con un árbol de madera Espera, 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 quiero pedir algo al Dani editor Ponme lentes Pero sigamos Le dio flojera Te aleamos toda esta madera, viejito ¿Cómo que le dio flojera? Vamos, hasta ahorita la captó No, pero tala, le voy a contar a la letra Le tenemos que robar la madera Pero me estás robando la madera No, 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 no Ahí está, ahí está, mira, mira Ya la tienes toda ¿Qué es así? Ay, sí, me la quiero Oye, ¿qué necesitamos para los crafteos? Ah, el crafteo es algo caro, ¿eh? El crafteo es algo caro Sí, tendremos que conseguir aproximadamente 4 esmeraldas 4 obsidiana y un diamante Creo que vale la pena Sí, 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 pero creo que vale la pena Sí, sí, sí Tenemos que hacer las herramientas básicas Para poder pasar a Minecraft de la manera más seguita ¿Por qué se ría así, amigo? Vejito, vejito, vejito Vamos a matar al golem Al golem mestre, al golem cyborg, mira Amigo, what the fuck on Optimus Prime Me regaló una Prime A la madre A la madre, mira, mira, corre, mira, corre, corre, mira, corre Eh, pero mira, tiene adentro No puede ser, creo que es un golem gamer Debe tener luces LGBT No, no, no Lo está manejando por dentro, ¿eh? Para mí que es falso No manches Eh, dale, dale, dale Mátelo, mátelo ¿Cómo lo tiene para crash? Así, así como el viejito Mira, pero quiebratelo, quiebratelo Quiebratelo Con esto podemos conseguir más cosas Amigos, tiene aldeanos adentro No lo mates Son villager No, al día Ejo de la fregada Ejo de la fregada Ejo de la fregada Viejo WTF Viejo, viejo, viejo Intercepto, por otro, por otro, por otro Intercepto, tío ¡Ataque de paja! No, no, pero ven para acá, interració Que frío es un nuevo niño de corredores de su cazador Yo soy Skrull y estamos Mi mano, mi mano, mi mano El día de hoy Mi hijo Dani, por favor No, 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 hijo Vete para acá, vete para acá Uy, uy, uy Aquí lo mato, aquí lo mato El día de hoy, chicos Quiero ver 75.000 likes Para no ver ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa, viejo? ¿El viejo? A ver, espérate, espérate, espérate ¿Y el viejo? ¿El viejo dónde está? Me estaba robando la mesa Me estaba robando la mesa Le di un infarto, amigo Mientras me perseguía Pero Ahora con esto podemos hacer un pico Con esto podemos hacer un pico Y, viejito, te regalo a los otros dos Te presento a un youtuber Con el que vamos a colaborar hoy Yo es Nova La papa Tenemos que ir a una mina A una minita A una minita, una minita Pero No sé para dónde A ver, viejo Viejo, yo te sigo Yo te sigo, viejo Acá hay una mina Pero ¿dónde, viejo? Necesitamos un poco de carbón Para poder hacer poco a poco los minerales Uy, yo cuando me portaba mal Santa Claus venía Me nalgueaba y me daba carbón Súper rato Mira, hijo de la brigada Me deja de encerrar Me deja de encerrar ¿Qué sería así, amigo? Vendiga rata ¿Cómo me encerra? Me deja de encerrar El mendiga ratón Ahora, necesitamos encontrar La obsidiana Y diamante y esmeralda ¿Dónde podemos encontrar? Ahí va, Dani Porque te abandonaron Mira, mira, para acá Mira, mira Espérate, espérate Enciérrate aquí Mira, mira No sé qué ¿Qué te parece Si poníamos a trabajar ahí Con los aldeanos? Pío, sí te quieren hacer trabajar Con los aldeanos Con los aldeanos Yo sé que tú te llevas muy buena gente Con ellos ¿Qué estás haciendo? Amigo, ¿qué estás haciendo con los aldeanos? Mira Estoy chingando sus cosas Pero no hay nada Ay, no Están encerrando Su viejita Hola, mi amor ¿Cómo andamos? Muy bien ¿Y tú qué tal? ¿Cómo andamos, guapa? ¿Cómo andamos? ¿Qué me dio? No me diste nada Me diste una... Y parco un árbol Un arbolito Necesito esmeralda Vamos a crear vida aquí Hijo, hijo, hijo Saca, me da ¿Qué haces? ¿Cuánto más se lo raptaron? Hola, hola Amigos, ya después de tanto tiempo Ya tenemos ahora sí Los minerales ¿Están listos para craftearlo? Por fin, Dani, editor Gracias por esta SMR Muchísimas gracias Mira, mira Vamos a abrir esta cosa Ponemos un diamante Se llama mesa de crafteo Bueno, la mesa de crafteo Ponemos cuatro oficinas alrededor Y las otras cuatro Se llama mesa de trabajo ¿Qué haces, señora? Ponemos esto aquí ¡Oh, señora! ¡Vara, vara, vara! ¡Vara, vara, vara! ¡Vara, vara, vara, vara! ¡Vara, vara, vara, vara! ¡Checa tu inventario! ¡Checa tu inventario! ¡Órale, mijo! ¿Cuál es la hora, cabrón? ¿Qué hora, mijito? ¿Cuál es esa hora? ¡Checa tu inventario! ¿Sí, checa tu inventario? ¿Mijito, tienes algo en tu inventario? Eh, si te miento Dile la verdad, mijo Ah, ¿sí? Sí lo tengo ¿La viste? Te lo dije que él también lo tiene Yo no lo tengo, desgraciado ¡Dézmelo! Va, te regalo uno Te vas a regalar uno, mijito Pero me lo devuelves Sí, el único que tengo ¡Hala! ¡Ay, hijuemadre! ¿Qué es eso? ¡No lo quiero, ya no lo quiero! ¡A la madre, a la madre, a la madre! ¡Uy, uy, uy! ¡Esto me sirve, esto me sirve, esto me sirve! ¡Oh, la madre, a la madre! ¡Pérate, espérate, espérate, espérate! Piquen con cuidado, piquen con cuidado ¡Cuidado, amigo! ¡Yo soy rico! ¡No, espérate, chido! ¡Te vas a quemar! ¡Hala, madre! Ok, se está quemando ¿Por qué se quema? ¡Estoy bien! Estás joya, papi ¿Cuál usaste? ¿Cuál usaste? Eh, usé, usé el de hierro Nada más se usa lo sabiamente, amigo ¿Por qué se sigue quemando? El de hierro Con mucho cuidado, viejito ¡Ay, hijuemadre! ¡Hala, madre! ¡What the fuck! Diamantes allá al fondo, viejo ¡Ay, espérate, espérate! ¡El viejo! ¡Hala, madre! ¡Esto es mío! ¡Venche, venche, venche! ¡Con mucho cuidado! ¡No abusen! ¡No abusen del poder! ¡No abusen del poder! ¡Dios, Dani! ¡Cuántos diamantes! ¡No manches! ¡Más diamantes! ¡De un chingo de diamantes! Escuchen, escuchen, escuchen Recuerden que tenemos una regla ¡Pare, pare, pare! Mira, primero lo primero Tenemos prohibidísimo Hacernos armaduras de diamantes Solamente podemos hacer Herramientas ¡No, mames! Ya me hice la pechera Ya, maldito Ya perdiste Vamos a hacer las de hierro Ya, pa' de ir No, no, no ¿Por qué se perdió, chicas? ¡Hijo, pero como! ¿Por qué se perdió? Nos quedamos tú y yo Silvio, Silvio, Silvio ¿What the fuck? Todo lo que va a ser El aldeano La puta madre ¿Qué está pasando? ¿Cómo están golpeando y golpeando? Amigos Se van a morir, se van a morir Bueno, se ahogó Amigos, por favor Hay que utilizarlo sabiamente ¡Ay, no! Amigos, pero Utilízalos sabiamente ¿Qué pasó, viejita? Víjita, ten Te voy a compartir algo Que hace rato me encontré Y te va a gustar Gracias Un aldeano atrás Ligando con otro aldeano En la pared ¡Ay, cuantas chimpitas! Gracias, Dani Para que veas siempre Ayudando a los mejores Ahora, mira Dani, te tengo una sorpresa ¿Cuál es la sorpresa? Ven aquí, ven aquí, ven aquí ¡Ay, está quemando el roco! ¿Cómo está la manchana, duro? Si usamos el de redstone ¡No, pa! ¡A la madre! ¡What the fuck! ¡A la madre! ¡A la madre! ¡Cómo suena! ¡Cómo suena! ¡Mira eso! ¡What the fuck! ¡A la madre! ¡A la madre! ¡A la madre! ¡Ayuda! ¡Muere, Pocracio! ¡No! ¡Ayuda! ¡Vamos a morirnos ¡Está bien, imbécil! ¡Ay, ya! ¡Déjame! ¿Ya estás bien? ¿Ya no te vas a morir? Mira ¿Te gustan las manzanas doradas, caballito? ¿Te gustan todo? ¡Traposo! ¿Cómo? ¡Pero tramposo! ¡Traposo! ¿What? ¡Y ve la manzana que sale en la mano! ¿Ustedes también quieren unas? A ver ¿Pero cómo? ¿De dónde la sacaste? ¡Es con la que sea el poder del oro! ¡Mira! ¡Oh! ¡Me dio una manzana! ¡What the fuck! ¡Convirtes todos los animales! ¡Ah, ve la cóm, 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 ve la cóm! ¡Obsidiana! Y hacer un portal al nether Para poder pasar... Me dan los blazes y un poquito de... ¡Ah! Yo tengo obsidiana ¡Ah! De cuando estuvimos picando El cochino sí la recogió, ya viste Mientras ustedes hacen eso ¿Qué les parece si les hago unas herramientas? ¡Mira, mira, 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 papi, 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 papi! ¡Oh! ¿Cómo vamos a quitar todo esto? Nada más con el podercito de los ojos, papi ¡No, mira! ¡Salió muy mal, amigo! ¡A la madre! ¡Es casi así los del portal, hijo! ¿Qué hiciste? ¡No tengo Flynn! ¡Alguien tiene Iron! ¡No, no tengo Iron! ¡No, casi me lo construyó mal, amigo! Méndigo viejillo haciendo sus bromas de mal gusto Mira, te elijo, te enchilio Hay una espada de diamante Y hago una última para mí ¡Wow! ¡Ah! ¡Hazte un pico, güey! ¡Hazte un pico y me reparas el portal que me jodió Pankradio! ¡Ah, te lo preso, te lo preso! ¡Pero que yo no fui! ¡Fuiste como mencho! A lo mejor con el hierro puedo picarlo ¡Espérate! ¡Ah! ¡Su madre, loco! ¡Ah! ¡Mira! ¡No, dése, pero! ¡Ya para, ya para! ¡Ya para, 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 para! ¡Se va a ir todo, se va a ir todo, se va a ir todo, se va a ir todo, loco! ¡No, no, no, no! ¡No, no, 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 no! ¡No, apágalo! ¡Apágalo, Otto! ¡Apágalo! ¡No, no, no, no! ¡Mira esto, mira esto, mira esto, mira esto, mira esto! ¡Con el carbón, amigo, lo usas y con los ojos míos! ¡Ah, lo puedes encender! A mí no se va a expulsar todo el fuego Ahora sí podemos pasar ¡Ahora sí, vete, vete! ¡Ah, no, pero por qué a mí me lo dejé a mí? ¡Ah, no, no! ¡Ah, pero por qué a mí? ¡Ah, déjate de pegar, déjate de pegar! ¡Vete a esa portal, vete a esa portal! ¿Dónde está? ¡No, nada! ¡No, yo tampoco, yo tampoco! No, perfecto, no se ve nada ¡Oh, what the fuck! ¡No mames, fortaleza! ¡Luego, luego saliendo! ¡A ver cómo lo hacemos! ¡Amigo, yo dije de broma, qué bonita fortaleza! Pues mira, ya no fue tan de broma Ahora tenemos que cruzar con mucho cuidado Con toda la piedra ¡Apágalo, deja de poco! ¡Aquí yo estoy aquí abajo! ¡Me lancen! ¡No se mueren! Porque esto es como llorando ¿Cómo que no lo muerimos? El viejo como que lo hice llorando Espérate, y si me avienten la paja ¡Mira, mira, mira! ¡Muévete la manzana y te tiras! ¡Ah, bueno, bueno, ya! Con la paja ¡Mira, mira! ¿Puedo aventar una? ¡Ay, hijo de la fregada! ¡Me quedé a fusilar ese desgraciado! ¡No, espérate, espérate! ¡Ayuda, Jesús! Ahora, amigos, tenemos que matar a los Endermans Hacemos esto ¡Ya tengo 22 de polvito! ¡Vente, vente, vente, hijo! ¡Vente, vente, vente! ¡Uy, a huevo! ¡Vamos! ¡Fue en mí! ¡Conté el bosque de Endermans, mira! El bosque de Endermans No se supone que es azul ¡No es rojo! ¡Ah, respétame! ¡Soy de altónico, cabrón! Ahora sí, tenemos que empezar a subir Y tenemos que encontrar al Chibio ¿Para por qué? ¿Para cómo podemos salir de aquí? Para mí, que ese desgraciado se fue a minar sin nosotros, ¿eh? No, lo dudes Conociéndonos, sí, lo creo capaz Tenemos que... ¡What the fuck! ¡Hijo de la madre! ¡Traen el dirite! ¿Ya viste? ¡Oye, tramposo! Oye, eso no se vale ¡Panca, mira! Tenemos que enseñarle una lección a... A este... What the fuck, está picando toda vez desgraciado ¿Ya viste? Chibio, ¿por qué te pusiste armadura, papi? ¿Eh? Ah, 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 la encontré en internet No, 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 dijimos que estaba prohibido con esa armadura ¡Que se vuela! ¡Gilia! ¿Qué ves tan amigos tranquilos? Amigos Soy una persona mistosta Amigos ¿Qué? 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 What the fuck, ¿qué está pasando? A la madre, la madre, la madre, la madre, la madre, la madre, la madre ¡Que se vuela! ¡Mátalo, viejo! ¡Mátalo, mátalo! ¡Ahí le estoy dando! ¡Pero no sé qué pasa nada! Ahí están, llegamos ¡Hijo de su madre! ¿Ya viste qué está haciendo el desgraciado? Ahora está convirtiendo toda la aldea ¡Yo no me quiero! ¡No, viejo! ¡Yo no me quiero! ¡Viejo, recuerda la regla! No tenemos que hacernos armadura Solamente esto es para herramientas ¡Ese puércola está doleando! ¡Yo también quiero! ¡Que no, viejo! ¡Maldita sea! ¡Viejito, es que es desgraciado! ¡Estaba... ¡Alejense de aquí, desgraciados! ¡No, no, no, no! ¿Por qué no? ¿Cómo que nos queman? ¡Nos queman, nos queman, nos queman! ¡Ay, chula! ¡Me mataron ayer el nether! ¡No vuelvo con ustedes! ¡Chu! ¡Pero tenemos que matar a la dragona! ¿Por qué no te prendes mejor a ella? ¡Pero es de nosotros, amigo! Porque yo no necesito dragona ¡Estoy full netherite, amigo! ¡Déjame en paz, por favor! ¡Viejo, viejo! ¡No te voy a perder! ¡Ay, tú dame! ¡No, viejo! ¡A la roña, a la roña! ¡Yo me alejo de ahí! ¡Vamos ponérselos ojos rápido! ¿Sabes que no necesitas mesa de crafteo? ¡Ah, es cierto, ¿verdad? ¡Se me había olvidado! ¡Eres un pinche imbécil! ¡Se me había olvidado! ¡Pero vámonos, vámonos, vámonos! ¡Párate, párate, párate! ¡Derecho, izquierda! ¡Pá atrás, párate, párate! ¡Adiós, papi! ¡Adiós! ¡Uy, hijo de mío! ¡No, no, no, no! ¡Ay, chico, le metré lleno! ¡Adiós, imbécil! ¡Por favor, para, chico! Bueno, aquí, desgraciado, no pararé nunca ¡No, no, no, amigo, amigo, por favor! ¡Tienes que parar, tienes que parar, bro! ¡Vamos, Dani, vamos! ¡Córrele! ¿Cómo que córrele? ¿También te prestaste a la situación, viejo? ¡Hola, bro! ¡Ya andas el tramposo! ¡Qué mentira, qué mentira! ¿Cómo que qué mentiras? ¿Cómo van a traer nederito por los tramposos? ¡A la madre! ¡A la madre! ¡No, no, no, no! ¡Me voy a llevar para el fondo del mundo, Dani! ¡No, no, no, no! ¡Por acá, por acá, por acá! Amigo, 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 amigo ¡Por favor, basta, basta, basta! Creo que por aquí viene, viejito ¡Vete, vete, vete! ¡Pasa de prueba, guapa! ¡Ay, pero, pero, viejito! ¡Una cosa! ¿No te sobra algo de nederito o algo? Si lo puedes con el enemigo, tienes que unirte, le popi ¡Puede ser! ¡Puede ser! ¡Puede ser! ¡Mira, me sobra esto! ¿Qué es eso que te sobra? ¡Muchas gracias, viejito! ¡Mira, viene, viejo! ¡Viejo, viejo, viejo, viejo! ¡Ya ves toda la porquería que hizo este bando! ¡Ah, Silvio tramposo! ¡Mirate, espérate, mira, viejito! ¡No es cierto! Lo que no sabe el menso es que podemos poner... ¡No, pero el portal! ¡Viego, el portal lo voy a desarrumper! ¡Lo voy a desarrumper el portal, viejito! ¡Ay, ay! ¡Cómo he hecho cuidado! ¡Cómo he hecho cuidado, por favor, viejito! ¡Tapó el portal! ¡No, no, no! ¡Lo está tapando, lo está tapando, desgraciado! ¡Sube, sube, sube, sube! ¡No te preocupes! ¡No te preocupes! ¡Yo confío, yo confío! ¡No, no importa! ¡Y cómo está! ¡Ganamos!